Unas palabras para ti con el hermano John Las expectativas de estilo de vida en Estados Unidos son demasiado altas y deben ajustarse de modo que tengamos menos cosas y una vida más humilde y mejor. Tenemos que reinventar todo nuestro sistema de vida. Estas palabras no son de un líder espiritual que quiera llamar a la reflexión. Tampoco son palabras de un político que quiera pregonar la austeridad en el gasto. Escuche esto. Son palabras de Jeff Green, multimillonario cuyo patrimonio está valorado en 3 mil millones de dólares y se sabe que vive en una mansión con playa privada en la Florida. Amigo, amiga, hoy por hoy muchas voces se escuchan llamando la atención a nuestra entretenida sociedad, pero muy pocas de esas voces predican con el ejemplo. Esto es lo que nos hace pensar las palabras de este multimillonario, quien ostenta su riqueza por el mundo y que a su vez les dice a todos que deben cambiar su estilo de vida consumista. En este mismo orden de ideas, hay muchos que pregonan moral cuando sus vidas privadas dejan mucho que desear. Hay otros que pregonan el camino de salvación cuando ellos mismos nunca lo han sido. Estas son unas palabras para ti. Dice la Biblia sobre este asunto. Estos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento. Dicen cosas altisonantes y vacías. Seducen prometiendo libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción. Jesucristo aconsejó sobre los maestros que pululan. Guarden todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Señor, señora, joven y señorita, solo Jesús predica con su verbo y con su ejemplo. Crea confiadamente en él. Unas palabras para ti, es patrocinado por la Fundación, Casa, Berea, ONG, Internacional. Jama Bendiciones, Grupo Apocalipsis Uruguay, y esta radio emisora, o canal de televisión. Búscanos en internet, y en Facebook, o escríbanos a, unaspalabrasparati arroba hotmail.com. Los esperamos de lunes a viernes, en Unas palabras, para ti. Gracias por ver el video.